Española Tienes el color moreno y la sonrisa gitana Eres para el mundo entero, una rosita temprana Eres morena, morena, como la noche de España Eres alegre, alegre, como los rayos de sol Eres bonita, bonita, como un ramito de flores Eres tan noble, tan noble, por ser del pueblo español Española, española Eres morena, morena, como la noche de España Eres alegre, alegre, como los rayos de sol Eres bonita, bonita, como un ramito de flores Eres tan noble, tan noble, por ser del pueblo español Española 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 Española